Logan ha hecho grandes cosas en los últimos 60 años. Serás el capitán de este barco pronto, así que... ¡Shh! Consejero de presidentes. Ya sabes, contando dinero y enterrando cadáveres. Es astuto y siempre cumple con su palabra. Hagamos un brindis por Logan Roy. ¿A quién creen realmente que papá preferiría? ¡Papá! ¡Papá! ¡Hay que llevarlo a un hospital! Succession por Cinemax. Simple, no tiene por qué ser complicado. Si no tiene tiempo para rebanar, picar y rayar, entonces le encantará el nuevo Sumo Slicer. El modo fácil y rápido de preparar comidas atractivas y nutritivas en solo segundos. Solo trabe el Sumo Slicer sobre cualquier superficie plana y ahora podrá rebanar, rayar y picar a la perfección. Directamente al recipiente. Pique cebolla sin derramar ni una lágrima. Rebane champiñones y pimiento para decorar una pizza. Solo cambie el tambor de acero inoxidable para rayar grueso. Y con un giro de la manivela, haga una montaña de queso rallado o sus croquetas de patata muy fácilmente como una profesional. El secreto está en los tres tambores intercambiables de Sumo Slicer fabricados en acero inoxidable y con un giro de manivela. Podrá rayar, rebanar o picar hasta 18 veces más rápido. Sumo Slicer le brinda un control completo de corte y es perfecto para picar ajo y quesos de pasta dura. Y cuando esté listo, simplemente destrabe la base para lavarlo fácilmente. Ahorro mucho tiempo en la cocina. Las partes se intercambian fácilmente y es muy fácil procesar frutas y vegetales. Es mucho más rápido preparar mis comidas. Es la mejor herramienta de cocina que tuve en mucho tiempo. Deje de esforzarse tanto en preparar comidas a la manera tradicional. Llame ahora al número en pantalla para tener su propio Sumo Slicer. Esta es una única oferta televisiva en la que podrá recibir el Sumo Slicer a este increíble precio. Y eso no es todo. También incluiremos el Sumo Precision Piller. Su cuchilla con sierra pela con facilidad zapallos, piña y patatas. Pero es lo suficientemente suave para pelar hasta un tomate. No se pierda esta oferta imposible. Usted recibirá todo esto. El rallador y rebanador Sumo Slicer con sus tres tambores intercambiables. Y el pelador de frutas y verduras Sumo Precision Piller. Todo a un increíble precio de presentación. ¿Qué espera? Llame ya. Llame ahora mismo a su distribuidor local para ordenar. Consulte a las operadoras cómo abonar con su moneda local. Si las líneas están ocupadas, inténtelo nuevamente. No deje pasar esta oportunidad. Aproveche esta oferta única para televisión. Llame ya. No se pierda. ¿Vale seen how out of control this party is? ¡No se pierda! ¡Vale! 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 A lo largo del país, millones de gallinas ponen a diario millones de huevos sin parar en miles de granjas venezolanas Ahí también estamos nosotros Miles de trabajadores echando el pierna de lunes a lunes, 24 horas sin descanso para que estos esfuerzos, 100% venezolanos sigan nutriendo a nuestra gente querida Millones de huevos para millones de venezolanos Ya todos lo saben ¿Qué cosa? Yo no sé nada El anime se apoderó de Warner ¿En serio? Y esto es solo el comienzo Sura de acelerar Dragon Ball Super Boruto Naruto Únete a nuestro fandom Guanibé Siempre en Warner You have been through a lot In nine years And I'm very proud of you The whole timeline I'll be at stake I need your help to save the world I have nothing to live for I have nothing to live for Yes you do I'll show you Done, Barry We can do the impossible Flash Let's do this One last time The Flash Estreno Temporada final Siempre en Warner Sorpresa ¿A quién creen que papá preferiría? ¿Alguien ha visto lo que está pasando afuera? ¿Qué bueno que no me perdí de esto? Terminé ¿Qué bueno que no me perdí de esto? ¿Qué bueno que no me perdí de esto? ¿Qué bueno que no me perdí de esta vez? Awesome ¡Suscríbete!